¡Hola! ¡Hola! Hola compañeros de México Hoy estamos aquí en la clase de Quinto B, en la Cala del Moral Hola compañeros de México ¿Qué estamos haciendo hoy aquí, Mara? Estamos haciendo una campaña para que todo el mundo conozca que el proyecto estar Que el proyecto estar Es un proyecto para subir andando compartiendo coches Al colegio ¿Para qué sirve? Pues sirve para hacer deporte, para no contaminar. Hacer deporte, compartir coche y no contaminar, claro. Y más independencia. ¿Cómo vamos a hacer la campaña de difusión? Pues repartiendo folletos, con una pancarta muy grande. Hacer un anuncio con publicidad y poner folletos por todo el colegio. Y esto es todo en el Zay María del Mar Romeira. Adiós.